Pues vámonos a Islandia, ¿con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Gylfi Thor Thornton, él es el dueño de un hotel en Islandia y él creó este hotel y va a crear muchos más para aislar y localizar a los ciudadanos y residentes que tienen COVID y así ayudar a luchar contra la pandemia. Bueno, pues primero saludamos al señor Thornton. Mr. Thornton, bienvenido a W Radio, muchas gracias por estar en nuestro show. Gracias por tenerme, es un placer estar con vosotros. Carlos, su primera pregunta. Bueno, Juan Pablo, por favor pregunte al señor Gylfi, él dejó un empleo de marketing en marzo de 2020 para crear este hotel. ¿Cómo se ha sentido él con este trabajo y cuáles han sido los esfuerzos que él y sus empleados han desplegado para poder ayudar a luchar contra la pandemia? Mr. Thornton, ¿sí has cambiado tu trabajo previo para crear este hotel donde puedes recibir personas con COVID? ¿Cómo se ha cambiado tu vida y cómo se ha cambiado la forma que trabajas con personas con COVID? ¿Y cómo se ha ayudado a luchar contra la COVID-19? Bueno, básicamente esto ha cambiado todo. No solo en mi vida, sino a todos los que me alrededor y a todos en Iceland. Nosotros hemos sido suerte por el mayor parte de la pandemia, pero cuando COVID se ha empezado un año, nos decidimos que luchar contra la pandemia. Y lo que hicimos fue abrir estos hoteles para la isolación y para la quarentena. Entonces, si las personas vienen a Iceland, tienen que quarentena por cinco días. Y eso es lo que los hoteles son para. Pero también cuando las personas tienen que estar isoladas debido a la COVID. Si no pueden hacerlo en casa o están aquí viajando, entonces tenemos que isolarlos en el hotel. Y eso es lo que hacemos. Pues nos cuenta que cuando comenzó el COVID hace un año, pues esto le cambió la vida a todo el mundo, a todo el mundo en Islandia. Entonces ellos decidieron, bueno, vamos a hacer una lucha, pero lo vamos a hacer de frente. Y por eso surgió la idea de reabrir los hoteles que normalmente estaban para recibir a los turistas para convertirlos en lugares donde iban a aislar y adelantar la cuarentena de quienes estaban en ese momento enfrentando el COVID. Entonces, si por ejemplo llegaba alguien a hacer su cuarentena, pues lo recibían durante unos días hasta que pasaba el tiempo. Si una persona tenía que ser aislada en su casa por cuenta del COVID, entonces en lugar de quedarse en la casa se iba al hotel y ahí entonces recibían los cuidados, lo atendían y evitaban que se pudiera convertir en nuevos focos de contagio. Vamos con Mauricio. Juan Pablo, preguntémosle cómo se logró controlar la indisciplina social, sobre todo de los turistas, y que no les haya ocurrido, o no les pasó, como está pasando en ese momento en Miami, donde hasta los turistas salen a las calles. Entonces, vamos a hablar de lo que sucedió con los turistas en la isla. ¿Cómo manejas turismo o las personas que estaban en la isla para evitar que se conviertan que se conviertan COVID carriers all over the place? ¿Cómo manejas eso? What we do is, if you decide to travel to Iceland, you will have to get a COVID test and be, of course, negative before you get on the plane to Iceland. Then you have to take another test when you land and isolate or be in quarantine for five days. You have to stay in your hotel room or stay at our hotel, at the isolation hotel. Well, after these five days, you will take another test, and if you are still negative, you can go around the country, see what you want, do what you want, and at the moment we have a volcano eruption here in Iceland, so if you are planning for a trip, you will have to do all these tests, and then you can look at our beautiful country. Bueno, pues nos explica que si usted quería viajar Mauricio a Islandia, tenía, uno, que hacerse prueba de COVID antes de abordar el avión, dos, una vez aterrizaba, otra prueba de COVID, tres, entrar en cuarentena, sí o sí, durante cinco días, completo aislamiento en uno de los hoteles como el que él administra, luego, pasados los cinco días, otra prueba de COVID, es decir, tres, Mauricio, tres pruebas, y una vez termina y si sale negativo en estas pruebas, pues ya podía usted libremente empezar a moverse por el país. Por ejemplo, si usted hoy día quisiera ver las erupciones del volcán que se han convertido en un espectáculo natural, tendría que pasar por todo este proceso para poder visitar y llegar al lugar del turismo. Pero yo quiero entonces detenerme ahora en el tema de las vacunas, y sobre todo en poder decir que ya no hay COVID en la isla, implicaría entonces señalar que la gente puede volver a vivir normalmente, sin tapabocas, o de todas formas existen restricciones. Señor Thorntonsson, pero diciendo que hoy en día, Isla ha conquistado o finalmente golpeado el coronavirus, es increíble. Ahora, en tu país, la gente puede ir sin la face mask, pueden hacer todo lo que quieran, todo el mundo está vacunado? No, no es tan simple, realmente. No todo el mundo está vacunado, far from it, indeed. Pero, estamos teniendo algunos sentimientos, y, como de la noche a la noche, tendremos algunos sentimientos en la reunión, todos los 10 personas se han reunido a la reunión, restaurantes se ha cerrado en 9pm en la mañana. Esto es porque estamos teniendo algún impacto en COVID ahora, y actúan rápidamente. Cuando tenemos un desplazamiento, actúan rápidamente para intentar isolar el virus lo pronto que podamos, y esperamos que en, tal vez, dos o tres semanas, podamos empezar a abrir de nuevo. Pero esto está solo sucediendo hoy. Bueno, pues nos dice que el asunto no es tan sencillo. Primero que todo, no todo el mundo está vacunado en Islandia, y, de hecho, en la noche anterior tuvieron la reaparición de casos de COVID, lo cual, pues, obliga nuevamente a los cierres. Entonces, por ejemplo, quedan limitados los encuentros entre muchas personas, a máximo 10 personas. Los restaurantes estarán cerrando a las 9 de la noche por la reaparición de casos de COVID. Ahora, nos dice él, la clave aquí está en actuar rápido, así que inmediatamente se ha aislado a quienes aparecen positivos, y él considera que de aquí a dos o tres semanas podrá reactivarse nuevamente la vida común y corriente en Islandia. Juan Pablo, me llama la atención que él describe por lo menos dos valores que hacen la diferencia o dos formas de enfrentar esta pandemia tan dura, y es el trabajo en equipo y también las decisiones rápidas de los gobernantes. Quiero preguntarle si esto no se improvisa, es decir, esto ya hace parte de la cultura, allí en este lugar donde el cumplimiento de las normas es muy importante, la solidaridad del trabajo en equipo, que muchas veces en otras partes del mundo, y hay que decirlo, por ejemplo, aquí en Colombia, esa disciplina es muy difícil de conseguir. ¿Cómo se logra esto, este liderazgo, y también el trabajo de todos en equipo para que esto funcione? O si no, sería muy difícil. Aquí en Colombia tenemos algunos problemas con la gente a ser muy serio con todas las medidas que tenemos que tomar para luchar contra la COVID. No hay disciplina, digamos. Así que, mi colega quiere saber, ¿es crees que esto es algo cultural? Que ahí en Iceland es fácil decirle a la gente, que estén a casa, que haces esto, y que la gente lo hace, y que incluso los políticos se pueden trabajar juntos y que la gente lo hace. Hice una crisis. Nosotros nos quedamos juntos y nos cuidamos de los demás. Nos cuidamos de los que vivan en Icena y nos cuidamos de los que visitan Icena. Por eso no queremos que las personas se sienten, no queremos que las personas se mueren. Tenemos que tener 29 personas que se mueren aquí en Icena porque de la COVID-19 y eso es 29 demasiado. Nos cuidamos de los demás, queremos esto fuera de nuestras vidas, así que hacemos lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros. Y estamos acostumbrados a vivir según las reglas que nos ponen. Entonces, en una situación como esta, cuando un país pequeño como este se enfrenta a una crisis, pues la solución es unirnos todos para cuidarnos entre todos. Y trabajar entre todos porque no queremos ni que la gente se enferme y mucho menos que la gente se muera. Hasta el momento son 29 los muertos que ha dejado el COVID en Islandia. Pero nos dice él, 29 muertos ya son demasiados. Así que, por eso, los habitantes de esta isla lo han entendido y por eso hacen lo que tienen que hacer para cuidarse entre todos. Juan Pablo, el señor Thorstinson no solo es el dueño del hotel, sino también, y como estamos viendo en el Facebook Live en las imágenes, se vestía con un traje de bioseguridad para visitar a cada uno de los pacientes infectados por COVID que se aislaban en el hotel. Pregúntale, por favor, cómo fue esa experiencia, qué le decían estas personas que estaban infectadas, y cómo él lo sintió y conllevó toda esta responsabilidad. Las personas con COVID han quedado en tu hotel y hablas con ellos y hablas con ellos. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? Bueno, he aprendido mucho, en realidad. Por supuesto, no todas las personas se enferman. Algunas personas no se sienten nada, puede ser un poco de calor o algo así, pero luego de nuevo, tenemos personas que se enferman muy enfermas, muy enfermas, y necesitan ir a los hospitales, necesitan ir a los ventiladores, por ejemplo, y, como he dicho, hemos tenido personas que se enferman aquí en Iceland. Hemos tenido gente a nuestros hoteles que han perdido su esposa debido a COVID, y eso cambia tu aspecto de vida. Hemos tenido, y aprendiste, que debes vivir para el día, debes cuidar de tu familiares, cuidar de tus amados, y, mientras haces eso, debes pensar en que no quieren que ellos se enferme, no quieren que se enferme de COVID. Así que es por eso que tenemos las mascaras cuando estamos fuera, ahora, sanitizamos nuestras manos, y limpiamos nuestras manos, y básicamente nos cuidamos de los demás. Señor Thorntonsson, muchas gracias por tu tiempo en W Radio. ¡Hasta una buena noche allí en Iceland! Gracias por haberme. Bye, bye. Bueno, pues nos dice él que aprendió mucho, aprendió mucho. Lo primero, pues, darse cuenta de ver a tanta gente enferma, que para algunos era como una gripa, para otros mucho más grave, pero nos dice él lo más doloroso es ver cómo gente que se estaba quedando en su hotel vio a su esposa, a su esposo, morir, a su pareja morir por culpa del COVID, y eso cambia todo, cambia la manera en que usted vive. Nos dice él, Carlos, que entonces se aprende a vivir día a día, y que día a día hay que cuidar a su familia y a quienes usted quiere, porque usted toma conciencia de que no quiere que ellos se enfermen, que no quiere que ellos tengan COVID, y por eso entonces viene todo, el tapabocas, el lavado de manos, la desinfección, pero sobre todo es eso, vivir día a día. También le quiero dar una frase que dicen las autoridades, o que dijeron en su momento en marzo de 2020 las autoridades en Islandia. Ellos se prepararon para el COVID diciendo, semanas antes, cuando el COVID llegue, no, si el COVID llegue, no, decían, cuando el COVID llegue, vamos a aislar a las personas que tienen síntomas, a todos los que estaban a su alrededor, y los vamos a controlar y a rastrear para ver quién tuvo contacto con ellos y poder controlar la pandemia, y aquí está el resultado. Ya regresamos, sigue la W.